¡Boo-Boo Kids! Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas acurrucadito Hasta el otro día duermen los pollitos Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas acurrucaditos Hasta el otro día duermen los pollitos Cuando se levantan, quise el mamacita Tengo mucha hambre, dame lombricitas Yo soy Zígalú de Lulú Kids ¿Conoces mi baile? ¡Bailemos juntos! Taza, tetera, cuchara, cucharón Plato hondo, plato llano Cuchillito, tenedor Salero, azucarera Batidora, olla express Taza, tetera, cuchara, cucharón Plato hondo, plato llano Cuchillito, tenedor Salero, azucarera Batidora, olla express ¡Chu, chu! Soy una taza Una tetera Una cuchara Y un cucharón Un plato hondo Un plato hondo Un plato llano Un cuchillito Y un tenedón Soy un salero Azucarera La batidora Y un olla express ¡Chu, chu! Taza, tetera Cuchara, cucharón Plato hondo Plato hondo Plato llano Cuchillito Tenedor Salero Azucarera Batidora Olla express Taza, tetera Cuchara, cucharón Plato hondo Plato llano Cuchillito Tenedor Salero Azucarera Batidora Olla express ¡Chu, chu! Soy una taza Soy una taza Una tetera Una cuchara Y un cucharón Un plato hondo Un plato llano Un cuchillito Y un tenedón Soy un salero Azucarera La batidora Y un olla express ¡Chu, chu! Soy una taza Una tetera Una cuchara Una cuchara Y un cucharón Un plato hondo Un plato llano Un cuchillito Y un tenedón Soy un salero Azucarera La batidora Y un olla express ¡Chu, chu! Pin Pon es un muñeco De trapo y de cartón Le limpia su carita Con agua y con jabón Le peino bien su pelo Con un cepillo azul Y aunque le dé tirones Él solo dice ¡Uy! Le gusta la sopita Y sabe bien comer De pospre le regalo Galletas de papel Y cuando el día Se acaba Es hora de dormir Un beso hasta mañana La luna va a salir Seremos muy amigos Por siempre mi Pin Pon Aunque seas un muñeco De trapo y de cartón ¡Suscríbete! 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 ¡Cocú! 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 ¿Dónde estás? Estás tú, te quiero, te quiero, te quiero Cucú, cucú, ¿dónde estás? Estás tú, te quiero, te quiero, te quiero Cucú, cucú ¿Dónde estás? Estás tú Te quiero, te quiero, te quiero Cucú, cucú Cucú, cucú Cucú, 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 cucú Cucú, cucú, cucú Sí, hoy vamos a hacer pastelitos Cucú, 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 cucú Bien, ahora voy a mezclarlo con mis manos Voy a ponerlo todo Ay, 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 lo he ensuciado Lo siento, mamá Está bien, mi pequeño Así es como aprendemos Polvo de hornear Mmm, interesante Mezclador Gracias, gracias Es como una mezcla Perfecto Azúcar, por favor Muchas gracias Muchas gracias Mmm, le puse mucha azúcar Estará muy sabroso y dulce Mmm, ¿qué más? Manteca Lo mezclaré con mis manos Está pegajosa Cucharón Cucharón Delicioso ¿Quieres probar, mamá? Primero lo vamos a terminar, Juancito Huevos Muchas, muchas gracias Crema de leche Ok Listo Ahora lo vamos a poner al horno Oh, olvidamos ponerle chocolate Y ahora Sí, al horno Cocinarlo a 350 grados 15 minutos Y ya está listo Quiero pastelitos, por favor Gracias Voy a decorar este y este todos Muy bien Decoración Esto es muy divertido Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Que los cumplas Amiguito Que los cumplas Feliz Y ahora A soplar la velita Canasta Canasta Canastita Verde y amarilla Verde y amarilla A su amiguito Ella escribió Y su cartita Se voló Canasta Canastita Verde y amarilla Un pajarito Un pajarito La encontró Y a su amiguito La llevó Canasta Canastita Verde y amarilla Su amiguito Respondió Y su carta También voló Canasta 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 Canastita Verde y amarilla La cartita Se voló Y en mi canasta Aterrizó Su carta Tufried Hay 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 Johnny, Johnny, estás comiendo azúcar Estás mintiendo, abre la boquita Johnny, Johnny, estás comiendo azúcar Estás mintiendo, abre la boquita ¡Ja, ja, ja! Zorro me has robado el ganso, devuélvemelo Devuélvemelo, zorro me has robado el ganso Devuélvemelo, devuélvemelo Que si no voy con tres perros y el cazador Que si no voy con tres perros y el cazador Zorro me has robado el ganso, devuélvemelo Que si no voy con tres perros y el cazador Que si no voy con tres perros y el cazador Zorro astuto no molestes, ya no robes más Ya no robes más Zorro astuto no molestes, ya no robes más Ya no robes más Carnes, tartas y manzanas no son para ti Carnes, tartas y manzanas no son para ti Lo, 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 lo hele Pu, 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 mi pequeña abeja Todo el día trabajando el polen recolectando Pu, 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 mi pequeña abeja Pu, 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 mi pequeña abeja Pu, 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 mi pequeña abeja Cuando el día está soleado llenas de miel tu tarro Pu, 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 mi pequeña abeja Pu, 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 mi pequeña abeja Pu, 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 mi pequeña abeja El panal está ocupado, abejitas trabajando Pu, 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 mi pequeña abeja Pu, 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 mi pequeña abeja Este puente va a caer Va a caer, va a caer Este puente va a caer Mi bella dama Lo haremos con arcilla Con arcilla, con arcilla Con arcilla Lo haremos con arcilla Mi bella dama Pero el agua lo rompió Lo rompió, lo rompió Pero el agua lo rompió Mi bella dama Lo haremos de juguete De juguete, de juguete Lo haremos de juguete Mi bella dama Un pajarito Un pajarito ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Una torre se robó Mi bella dama Este puente va a caer Va a caer, va a caer Este puente va a caer Mi bella dama Duerme pequeño No tengas temor Mami te va a buscar un ruiseñor Y si su canto no te suena bien Mami te dará un anillo de diamante también Y si el anillo no te queda bien Mami te mostrará un paisaje también Y si el paisaje se arruinará Mami una cabra te comprará Y si la cabra se escapa de un salto Mami te dibuja un toro y un carro Y si el carro se rompe en pedazos Un perro de juguete te doy en los brazos Y si tu perro no ladra más Mami un caballo y carreta comprará Si se cae el caballo y la carreta también En tu cunita dormirás muy bien En tu cunita dormirás muy bien En tu cunita dormirás muy bien Una patata, dos patatas, tres patatas Cuatro, cinco patatas, seis patatas Siete patatas más Ocho patatas, nueve patatas Diez patatas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho, nueve, diez Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro Cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Ocho patatas, nueve patatas, diez patatas más Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos Y una Vamos a aplaudir, todos aplaudir Y vamos a aplaudir y vamos a contar Uno, dos y tres Vamos a aplaudir mostrando tus manitas Y contando así Uno, dos y tres Vamos a aplaudir, todos aplaudir Vamos a aplaudir, todos aplaudir Y vamos a contar Uno, dos y tres Un salto y aplaudir Un salto y aplaudir Y contando así Uno, dos y tres Vamos a aplaudir, todos aplaudir Y vamos a aplaudir Y vamos a aplaudir Y vamos a aplaudir Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Que divertido es jugar y pintar con el pulgar Si el pulgar se durmió, el dedo índice despertó Que divertido es jugar y con el índice pintar Si el índice se durmió, el dedo del medio despertó Que divertido es jugar y con el dedo del medio disfrutar Si el dedo del medio se durmió, el dedo anular se despertó Que divertido es jugar y con el dedo anular se durmió, el meñique despertó Que divertido es jugar y con el dedo meñique disfrutar Si el dedo meñique se durmió, con las palmas juego yo Que divertido es jugar y con las palmas disfrutar Si las palmas se cansaron, con los puños las ayudamos Que divertido es jugar y con los puños ayudar Si los puños se cansaron, nuestras piernas despertaron Que divertido es jugar y con las palmas disfrutar Y si mis piernas no pueden seguir, es porque es la hora de ir a dormir Tres gatitos perdieron sus puentes y se echaron al llorar Oh mami, mami, nuestros guantes no podemos encontrar ¿Qué? Tres gatitos se quedaron sin pastel Oh mami, 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 m Lindos gatitos a poner sus guantes y a comer sus pastelitos Miau, 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 que rico pastelito Tres gatitos comían pastelito y ensuciaron sus guantecitos Oh mami, mami, lo sentimos, ensuciamos los guantecitos ¿Qué? Traviesos gatitos ensuciaron sus guantes y ahora empiezan a maullar Oh miau, 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 ya los vamos a limpiar Tres gatitos limpiaron sus guantes y los ponen a secar Oh mira mami, mira mami, los pudimos limpiar ¿Qué? Mis lindos gatitos limpiaron sus guantes y ahora pueden salir a jugar Miau, 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 ya nos vamos a jugar Una flor en mi jardín hay solo una flor Recibe agua y aire, calor y luz del sol Pero está un poquito sola y qué, qué puedo hacer, qué puedo hacer Plantaré otra semillita de flor y así estarán juntas las dos Una flor en mi jardín hay sólo una flor Recibe agua y aire, calor y luz del sol ¡Mira! Las flores sonríen juntas las dos, juntas las dos Mami me ayuda a plantar una más y serán tres, y serán tres Flores en mi jardín ahora tengo tres Reciben agua y aire, calor y luz también mis flores Mis flores Mis flores En el medio de la selva donde nadie llegó hay un gran gorila grande que limpia su ropa con un chica puna aquí y un chica puna allá Así es como tan limpia su ropa está Pum chica pun chica pun chica pa Pum chica pun chica pun chica pa Pum chica pun chica pun chica pa Así es como tan limpia su ropa está En el medio de la selva donde nadie llegó Hay una gran serpiente que limpia su ropa Con un chica-buna aquí y un chica-buna allá Así es como te limpias su ropa esta Así es como te limpias su ropa esta En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran cocodrilo que limpia su ropa Con un chica-buna aquí y un chica-buna allá Así es como te limpias su ropa esta Pum chica-pum chica punchica pa Pum chica-pum chica punchica pa Pum chica-pum chica punchica pa Así es como te limpias su ropa esta En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran elefante que limpia su ropa Con un chica-buna aquí y un chica-buna allá Así es como tan limpia su ropa está Así es como tan limpia su ropa está Jicoriticorito el ratón subió al reloj La una tocó y luego bajó Jicoriticorito Jicoriticorito el ratón subió al reloj Las dos tocó y luego bajó Jicoriticorito Jicoriticorito el ratón subió al reloj Las tres tocó y luego bajó Jicoriticorito 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 el ratón subió al reloj Las cuatro tocó y luego bajó Jicoriticorito el ratón subió al reloj 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 Este cerdito fue al mercado Este cerdito en casa se quedó Jicoriticorito el ratón subió al reloj Este cerdito tomó su merienda Este cerdito pronto apareció Y este cerdito se puso a llorar Jicoriticorito el ratón subió al reloj Jicoriticorito el ratón subió al reloj Jicorito 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 el ratón subió al reloj Sin parar Este cerdito fue al mercado Este cerdito en casa se quedó Este cerdito toma su merienda Este cerdito pronto apareció Y este cerdito se puso a llorar Sin parar Salta, salta, salta yalú Salta, salta, salta yalú Salta, salta yalú Salta yalú mi niña 10 óperas Sobre la leche vuela chú chú, Sobre la leche vuela chú, chú chú Sobre la leche vuela chú, chú chú Salta yalú mi niña Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta y alú mi niña Vacas que comen ramos de flores Vacas que comen ramos de flores Vacas que comen ramos de flores Salta y alú mi niña Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú, salta y alú mi niña Pinto el tren rojo en azul, pinto el tren rojo en azul Pinto el tren rojo en azul, salta y alú mi niña Salta, salta, salta y alú, salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú, salta y alú mi niña Cinco ranitas al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua saltó Le gustó y ya no volvió Y cuatro ranitas quedaron Al sol Cuatro ranitas al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua saltó Le gustó y ya no volvió Y tres ranitas quedaron Al sol Tres ranitas al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua saltó Le gustó y ya no volvió Y dos ranitas quedaron Al sol Dos ranitas al sol Dos ranitas al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Y comen bichitos que por ahí pasan Quedaron ranitas al sol Un marinero fue al mar 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 a ver que podía ver 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 y todo lo que pudo ver 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 fue el fondo del mar a sol 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 ¡No! ¡No! Una estrella de mar Un congrejo de mar, mar, mar Un caballo de mar Un marinero fue al mar, mar, mar A ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un caballo de mar, mar, mar Un pez Un marinero fue al mar, mar, mar A ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un pez nadando en el mar, mar, mar Un pulpo Un marinero fue al mar, mar, mar A ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un pulpo nadando en el mar, mar, mar Un tiburón, bebé Un marinero fue al mar, mar, mar A ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un tiburón, be, 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 be Una tortuga Un marinero fue al mar, mar, mar A ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Una medusa nadando en el mar, mar, mar Un delfín Un marinero fue al mar, mar, mar A ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un delfín nadando en el mar, mar, mar Soy una teterita pequeña y fuerte Esta es mi asa, este es mi pico Cuando me calientan silbaré Viérteme un poquito y vacíame Soy una teterita especial Mira atento lo que voy a mostrar Dando un giro el asa con el pico cambiaré Viérteme un poquito y vacíame Soy una teterita pequeña y fuerte Esta es mi asa, este es mi pico Cuando me calientan silbaré Viérteme un poquito y vacíame Gatito, gatito, ¿qué has hecho ayer? Metió un castillo a la reina a ver Gatito, gatito, ¿qué fuiste a hacer? Asustar a un ratoncito y verlo correr Gatito, gatito, ¿qué vas a hacer? Ver si mi amigo perro quiere ir a comer Gatito, gatito, ¿qué vas a comer? Pescaditos de colores igual que ayer Gatito, 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 ¿qué has hecho ayer? Fui a ver un espectáculo y mi amigo también Gatito, gatito, ¿qué viste en el show? Vi luces y globos y mucho color Estaban diez en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Nueve! Estaban nueve en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Ocho! Estaban ocho en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Siete! Estaban siete en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Cinco! Estaban seis en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Cinco! Estaban cinco en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Cuatro! Estaban cuatro en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Tres! Estaban tres en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Dos! Estaban dos en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó Estaban dos en la cama y el pequeño dijo ¡Tengo tanto sueño! Un gato en un callejón ¡Tam, tam, taram, tam, tam, tam! En la basura se sentó ¡Tam, tam, taram, tam, tam! Y en ella se metió ¡Tam, tam, taram, tam, tam! A ver si encuentra un ratón ¡Tam, tam, tam! Y se fue bailando y se fue buscando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Así un año pasó ¡Tam, tam, taram, tam, tam, tam! El gatito se casó ¡Tam, tam, taram, tam, tam! Tenía que dar de comer ¡Tam, tam, taram, tam, tam! A ocho gatitos también ¡Tam, tam, 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 tam! Cada día buscando Y también bailando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena ¡Tam, tam, 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 tam! Un gato en un callejón ¡Tam, tam, taram, tam, tam! Pícaro y juguetón ¡Tam, tam, taram, tam, tam, tam! En la basura se metió ¡Tam, tam, taram, tam, tam! A ver si encuentra un ratón ¡Tam, tam, tam, tam! Y se fue bailando Y se fue buscando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Así un año pasó ¡Tam, tam, taram, tam, tam, tam! El gatito se casó ¡Tam, tam, taram, tam, tam! Tenía que dar de comer ¡Tam, tam, taram, tam, tam! A ocho gatitos también ¡Tam, tam, tam! Cada día buscando Y también bailando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena ¡Tam, tam, 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 tam! A ver si en la vereda Chan 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 Bobina el hilo Bobina el hilo Tira tira Chan 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 Apuntando el techo Apuntando el suelo Hacia la ventana Y la puerta de entrada Aplaudamos juntos Uno dos y tres Todos juntos otra vez Música Bobina el hilo Bobina el hilo Tira tira Chan 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 Bobina el hilo Bobina el hilo Tira tira Chan 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 Apuntando el techo Apuntando el suelo Hacia la ventana Y la puerta de entrada Aplaudamos juntos Uno dos y tres Todos juntos otra vez Música Jajaja Música 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 Jantidam que al muro trepó Jantidam que al suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Jantidam recomponer Jantidam que al muro trepó Jantidam que al suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Jantidam recomponer Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Jantidam recomponer Una hormiguita va marchando pam 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 Dos hormiguitas van marchando pam 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 Tres hormiguitas van marchando Pam 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 Cinco hormiguitas van marchando Pam 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 Seis hormiguitas van marchando Y la pequeña se distrae jugando Sigue en su camino pam 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 Y escapar de la lluvia pam 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 Pudieron a Jantidam en el rey Pudieron a Jantidam que al suelo tradicional Siete hormiguitas van marchando pam 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 Siete hormiguitas van marchando pam 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 Nueve hormiguitas van marchando y la pequeña se distrae jugando Siga en su camino, pam, 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 saltar, marchar, pam, pam, pam Diez hormiguitas van marchando, pam, pam, pam Diez hormiguitas van marchando, pam, pam, pam Diez hormiguitas van marchando y la pequeña dice estamos llegando Pero vuelven a marchar de camino a su casa por la lluvia, pam, 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 pam Meri, meri, empecinada como tu jardín creció Con campanitas de color y flores de mar y amor Con campanitas de color y flores de mar y amor Meri, meri, empecinada como tu jardín creció Con campanitas de color y flores de mar y amor Con campanitas de color y flores de mar y amor Meri, meri, empecinada como tu jardín creció Uno, dos, tres, cuatro, cinco Una vez pesqué un pez vivo Seis, siete, ocho, nueve, diez Y luego lo solté otra vez ¿Por qué lo dejaste ir? Porque un dedo me mordió ¿Cuál dedo te mordió? El meñique derecho Uno, dos, tres, cuatro, cinco Una vez pesqué un pez vivo Seis, siete, ocho, nueve, diez Y luego lo solté otra vez ¿Por qué lo dejaste ir? Porque un dedo me mordió ¿Cuál dedo te mordió? El meñique derecho Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Ahí, ahí, ahí Pon el dedo arriba Pon el dedo abajo Ponlo en tu cabeza ¡Cabeza! Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Ahí, ahí, ahí Pon el dedo arriba Pon el dedo abajo Ponlo en tu nariz ¡Nariz! Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Ahí, ahí, ahí Pon el dedo arriba Pon el dedo abajo Ponlo en tu barbilla ¡Barbilla! Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Ahí, ahí, ahí Pon el dedo arriba Pon el dedo abajo Ponlo en tu brazo ¡Brazo! Un pequeño dedo Un pequeño dedo Ahí, ahí, ahí Pon el dedo arriba Pon el dedo abajo Ponlo en tu pierna ¡Pierna! Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Ahí, ahí, ahí Pon el dedo arriba Pon el dedo abajo Ponlo en tu pie ¡Pie! Ponlo en tu pierna ¡Pierna! Ponlo en tu brazo ¡Brazo! Ponlo en tu barbilla ¡Barbilla! Ponlo en tu nariz ¡Nariz! Ponlo en tu cabeza ¡Cabeza! Y decir adiós ¡Adiós! ¡Dios! ¡Adiós! ¡Barbilla! ¡Adiós! ¡Barbilla! 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 de ti duerme bien mi bebé descansando en la noche hasta que llegue la mañana frente a la ventana duerme bien mi bebé mi bebé cariñoso hay rosas muy bonitas alrededor de ti duerme bien mi bebé descansando en la noche duerme bien mi bebé y ten dulces sueños y 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 Si me gusta, si me gusta, te gusta sonreír Si me gusta, si me gusta ¿Te sientes feliz? ¡Sí! ¡Estoy feliz! ¡Feliz! ¿Te gusta cuando te caes? No me gusta, no me gusta ¿Te gustan las brujas? No me gustan, no me gustan ¿Estás asustado? ¡Sí! ¡Estoy asustado! Se ha roto tu juguete Si se rompió, si se rompió Se ha caído el helado Si se cayó, si se cayó ¿Te sientes triste? ¡Sí! ¡Estoy triste! ¿Te gusta jugar? Si me gusta, si me gusta Pero es hora de ir a casa No, no, no No, no, no ¿Te sientes enojado? No, no lo estoy Si le pides bien a mami Y dices por favor Y dices por favor ¿Será que ya te deja? Claro que sí Claro que sí ¿Eso te hace feliz? ¡Sí! ¡Me hace feliz! ¡Feliz! El tiene a todo el mundo En sus manos tiene a todo el mundo En sus manos tiene a todo el mundo En sus manos todo el mundo En sus manos El tiene al viento y la lluvia En sus manos tiene al viento y la lluvia En sus manos tiene el viento y la lluvia En sus manos todo el mundo, en sus manos Él tiene tantas cosas buenas En sus manos tiene tantas cosas buenas En sus manos tiene tantas cosas buenas En sus manos todo el mundo, en sus manos Él tiene a su hermano, a su lado tiene a su hermano A su lado tiene a su hermano, a su lado todo el mundo, en sus manos Él tiene a su hermana, a su lado tiene a su hermana A su lado tiene a su hermana, a su lado todo el mundo, en sus manos Él tiene a todos juntos, a su lado tiene a todos juntos A su lado tiene a todos juntos, a su lado todo el mundo, en sus manos A su lado tiene a su hermana, a su lado todo el mundo, en sus manos Sí señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo y una para la dama Y una para el niño que ayuda con la lana Ovejita negra, tienes lana hoy Sí señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo y una para la dama Y una para el niño que ayuda con la lana Yankee Doodle fue al pueblo en su pequeño poni Con una pluma en su sombrero y su poni macaroni Yankee Doodle muy contento llega al fin al pueblo Y su amiga lo espera con ricos refrescos Yankee Doodle fue al fin al pueblo en su pequeño poni Yankee Doodle fue al pueblo en su pequeño poni Con una pluma en su sombrero y su poni macaroni Yankee Doodle muy contento baila con amigos Juegos, música en el pueblo que es muy divertido Chanky Doodle muy contento, baila con amigos Juegos, música en el pueblo que es muy divertido Juegos, música en el pueblo que es muy divertido Abran los ojitos, hay que despertar Conejitos, muy quietitos, despierten conejitos Arriba, arriba conejitos, conejitos a saltar Conejitos a saltar, conejitos a saltar Conejitos dormilones es muy tarde ya Abran los ojitos, hay que despertar Conejitos muy quietitos, despierten conejitos Arriba, arriba conejitos, conejitos a saltar Conejitos a saltar, conejitos a saltar Conejitos dormilones es muy tarde ya Abran los ojitos, hay que despertar Conejitos muy quietos, despierten conejitos Conejitos, despierten conejitos Arriba, arriba conejitos, conejitos a saltar Conejitos a saltar, conejitos a saltar Conejitos a saltar, conejitos a saltar Tengo dos manitas muy necesarias Con ellas me lavo la cara en las mañanas Tengo dos manitas que tienen diez deditos Con ellos me lavo la cara tempranito Con mis ojitos veo alrededor Con mi nariz huelo de las flores el olor Jugando con mami me siento muy feliz Papi está orgulloso de tenerme a mí Tengo dos manitas muy necesarias Con ellas me lavo la cara en las mañanas Tengo dos manitas que tienen diez deditos Con ellas me lavo la cara tempranito Ahora que soy grande puedo caminar En el patio de mi casa salir a jugar Me gusta tomar leche con mucha mucha miel Me ayuda a estar fuerte y a crecer también Tengo dos manitas muy necesarias Con ellas me lavo la cara en las mañanas Tengo dos manitas que tienen diez deditos Con ellas me lavo la cara tempranito Dos pajaritos en el muro se pararon Uno se llamaba Pedro y otro Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Dos pajaritos en el muro se pararon Uno se llamaba Pedro y otro Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Dos pajaritos en el muro se pararon Uno se llamaba Pedro y otro Pablo Vuela Pedro, vuela 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 Pablo En el bosque dos enanos tienen un hogar feliz Llega un pájaro y pregunta ¿Puedo yo vivir aquí? Pío, 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 puedo yo vivir aquí Pío, 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 puedo yo vivir aquí Una rana divertida y va pasando por ahí Si hay lugar en su casita yo quiero quedarme aquí Cua, 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 cua Yo quiero quedarme aquí Cua, 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 cua Yo quiero quedarme aquí De repente un ratoncito aparece muy feliz Su casita está muy limpia Qué suerte de estar aquí I, 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 i Qué suerte de estar aquí I, 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 i Qué suerte de estar aquí Dos enanos, un ratón, un pajarito y una rana Cinco pequeños amigos, una divertida casa Tralala, tralala, una divertida casa Tralala, tralala, una divertida casa Feliz y va el granjero Feliz y va el granjero Tralala, cuando su coche se rompió Llamó a su esposa Llamó a su esposa Tralala, llamó a su esposa Su esposa Su esposa llamó al hijo Su esposa llamó al hijo El hijo a su niñera El hijo a su niñera Tralala, el hijo a su niñera La niñera llamó a la vaca, la niñera llamó a la vaca La niñera llamó a la vaca, la vaca llamó al perro La vaca llamó al perro El perro llamó al gato El perro llamó al gato, tra la 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 El perro llamó al gato, el gato o al ratón El gato o al ratón, tra la 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 El gato o al ratón El pícaro ratón con un poco de queso Agarro bolsas y al coche reparo El pícaro ratón con un poco de queso Agarro bolsas y al coche reparo Zapatero reparo en mi zapato Tiene tiempo hasta las cuatro Coserlo por arriba y al revés Mi moneda le daré Zapatero repare mi zapato Tiene tiempo hasta las cuatro Si las cuatro no está bien Jugándole esperaré Zapatero repare mi zapato Tiene tiempo hasta las cuatro Coserlo por arriba y al revés Mi moneda le daré La inci huince araña subió la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Saló el sol y se secó la lluvia Y la inci huince araña otra vez subió La inci huince araña La inci huince araña subió la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y la inci huince araña Y la inci huince araña otra vez subió La inci huince araña subió la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y la inci huince araña otra vez subió Por la bahía donde crecen sandías A mi hogar no me atrevas A mi hogar no me atrevo a ir Porque si voy mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a un alche bebiendo jugo? Por la bahía por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar no me atrevo a ir Por la bahía donde crecen sandías Porque si voy mi madre dirá ¿Has visto alguna vez una ballena leyendo? Por la bahía Por la bahía donde crecen sandías A mi hogar no me atrevas A mi hogar no me atrevo a ir Porque si voy mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a un oso reparando sillas? Por la bahía por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar no me atrevo a ir Porque si voy mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a un ratón tomando sol? Por la bahía Lluvia, lluvia vete ya Otro día volverás, papi quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás, mami quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás, mami quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás, hermana quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás, bebé quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás, la familia quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya ¡Yupi! A todo el mundo le gusta el chocolate ¡Delicioso! Uno, dos, un, dos, tres, cuatro Choco, choco Choco, choco, pam, pam Choco, choco, pam, pam Todo el mundo dice chocolate Choco, choco, pam, pam Choco, choco, pam, pam Todo el mundo dice chocolate Choco, chocolate Choco, chocolate Choco, chocolate Choco, 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 chocolate ¡Vamos a cantar una vez más! Choco choco pam pam Choco choco pam pam Todo el mundo dice chocolate Choco choco pam pam Choco choco pam pam Todo el mundo dice chocolate Choco chocolate Choco chocolate Choco chocolate Choco 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 chocolate Mmm, me encanta el chocolate Cremoso y tan dulce Crocante, delicioso Es la casa del vecino Hola, hola, bienvenido Tan pequeño es mi vecino Que su casa es de cartón De cartón y de papel Hola, hola, bienvenido Aquí es muy divertido Mi casa es de cartón Las escaleras de papel Las escaleras de papel Hola, hola, bienvenido Ten cuidado, mi vecino Que mi casa es de cartón De cartón y de papel De cartón y de papel El cartero distraído Se ha caído sin saber Que la casa es de cartón De cartón y de papel De cartón y de papel Hasta luego, mi vecino Ya me voy muy divertido A mi casa de cartón De cartón y de papel De cartón y de papel Me gustan las montañas Y las colinas Y las colinas Me gustan las flores Y el verde del jardín Me gustan los caminos Cuando el día está soleado Pum, chica, pum Chica, pum Chica, pum Pum, chica, pum Chica, pum Me gustan las montañas y las colinas Me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día está soleado Me gustan las montañas y las colinas Me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día está soleado Bum chica, bum chica, bum chica, bum Bum chica, bum chica, bum chica, bum Peluquero, peluquero, corte mi pelo Peluquero, ¿cómo está? Mi pelo vengo a cortar Bien cortito lo querré, porque así me sienta bien Peluquero, pon atención, quiero dar buena impresión Bien cortito lo querré, mis orejas quiero ver Peluquero, sepa usted, mi corte me sienta bien Es como me gusta a mí, y me hace sentir feliz Peluquero, sepa usted Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir para hacer té Maggie trajo el mantel Maggie trajo el mantel Maggie trajo el mantel para almorzar Jamie fue a traer los platos Jamie fue a traer los platos Jamie fue a traer los platos para comer y el cuchillo y tenedor y el cuchillo y tenedor y el cuchillo y tenedor y pucharas también Toma el jugo preparo Toma el jugo preparo Toma el jugo preparo y lo sirvió y el postre después de almorzar y el postre después de almorzar y el postre después de almorzar vamos a comer Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir para hacer té no olvidemos al perrito no olvidemos al perrito no olvidemos al perrito darle de comer que quesita divertida en el agua ya empezó tortas, jugos y galletas el estante preparo croc croc Don sapo toca la mandolina y su esposa el tambor y una rana pequeñita baila al son de su canción croc croc por detrás de unos arbustos un perrito apareció y entre saltos y ladridos a las ranas asusto croc croc parang 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 Darim El oso fue a la montaña El otro lado de la montaña El otro lado de la montaña Es lo que había ahí El oso fue hasta el río, el oso fue hasta el río El oso fue hasta el río, a ver qué había ahí A ver qué había ahí, a ver qué había ahí El otro lado del río, el otro lado del río, el otro lado del río Es lo que había ahí El oso fue a la pradera, el oso fue a la pradera, el oso fue a la pradera A ver qué había ahí, a ver qué había ahí A ver qué había ahí El otro lado de la pradera, el otro lado de la pradera El otro lado de la pradera, es lo que había ahí Se encontró otrocito, se encontró otrocito, se encontró otrocito Se encontró otrocito, se encontró otrocito Se encontró otrocito, se encontró otrocito Y se hicieron amigos Un patito muy feliz, en el lago va a nadar Y del día disfrutar, cua 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 A dos ranos se encontró, y jugando se quedó Un ratito con las dos, cua 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 Un patito muy feliz, en el lago va a nadar Y del día disfrutar, cua 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 A unos niños se encontró, y jugando se quedó Un ratito con ellos, cua 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 Patitos divertidos, le gusta presumir Jugar con amigos, saltando en hojas, es muy feliz Un patito muy feliz, en el lago va a nadar Y del día disfrutar, cua 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 A dos ranos se encontró, y jugando se quedó Un ratito con las dos, cua 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 Un patito muy feliz, en el lago va a nadar Y del día disfrutar, cua 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 A unos niños se encontró, y jugando se quedó Un ratito con ellos, cua 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 Patitos divertidos, le gusta presumir Jugar con amigos, saltando en hojas, es muy feliz Un patito muy feliz, en el lago va a nadar Y del día disfrutar, cua 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 A dos ranos se encontró, y jugando se quedó Un ratito con las dos, cua 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 Un patito muy feliz, en el lago va a nadar Y del día disfrutar, cua 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 Su familia lo encontró, y jugando se quedó Un ratito con ellos, cua 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 Patitos divertidos, le gusta presumir Jugar con amigos, saltando en hojas, es muy feliz Jugar con amigos, saltando en hojas, es muy feliz Aquí tengo tres crayones, un dos tres Dibujando todos juntos, es mejor Voy a dibujar conejos, cuatro, cinco, seis Y una casa de ladrillos, junto a ellos Dibujemos zanahorias, siete, ocho, nueve Y un sol que esté muy sonriente y brille fuerte Y también un pajarito, y contamos diez Dibujemos todos juntos, tú también 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 Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Ojos, orejas, boca, nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies 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 Te quiero a ti Te quiero en las mañanas y en el atardecer Te quiero por las noches con la luna también Te quiero a ti Ski de marín, cadín, cadín Ski de marín, cadín Te quiero a ti Ski de marín, cadín, cadín Ski de marín, cadín Te quiero a ti Te quiero en la mañana y en el atardecer Te quiero por las noches con la luna también Ski de marín, cadín, cadín Ski de marín, cadín Te quiero a ti Ski de marín, cadín Conejito saltarín Salta y salta en el jardín Por allá se escapó Y en un arbusto se escondió Un perrito se acercó Y el conejito encontró Conejito muy veloz En el bosque se escondió Conejito se escondió Conejito saltarín Conejito saltarín Salta y salta en el jardín Por allá se escapó Y en un arbusto se escondió Un perrito se acercó Y el conejito encontró Conejito muy veloz Conejito muy veloz En el bosque se escondió Кстати, el conejito Segundo� um Un perrito se encendió Cinejito menos Cinejito muy veloz Si con moñitos saltaban en su cama Un nerd se cayó Y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Cuatro monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Tres monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Dos monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Un monito saltaba en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Ningún monito saltaba en su cama Ninguno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó Lleve a sus monitos de vuelta a su cama El pie derecho adentro El pie derecho afuera El pie derecho adentro Y lo sacudo sin parar Bailando el shakey shakey Girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar El pie izquierdo adentro El pie izquierdo afuera El pie izquierdo adentro Y lo sacudo sin parar Bailando el shakey shakey Girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar La mano derecha adentro La mano derecha adentro La mano derecha afuera La mano derecha adentro Y lo sacudo sin parar Bailando el shakey shakey Girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar La mano izquierda adentro La mano derecha adentro La mano izquierda adentro Y lo sacudo sin parar Bailando el shakey shakey Girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar Todo el cuerpo adentro Todo el cuerpo afuera Todo el cuerpo adentro y los sacudos sin parar Bailando shakey shakey, girando tu lugar Lo vamos a disfrutar Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Vamos a cantar juntos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Vamos a contar juntos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Y ahora vamos a cantar más rápido Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Buen día, buen día, Rosita Cerdita Buen día, buen día, Rosita Cerdita Ven a jugar, sí, sí, sí Ven a jugar, sí, sí, sí Arriba, arriba, Rosita Cerdita Arriba, arriba, Rosita Cerdita Ven a bailar, si 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 Ven a bailar, si 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 Buen día, buen día, Rosita Cerdita Buen día, buen día, Rosita Cerdita Ven a leer, no 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 Ven a leer, no 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 Salta, salta, Rosita Cerdita Salta, salta, Rosita Cerdita Uno, dos, ato mis zapatos Tres, cuatro, la puerta abro Cinco, seis, recojo los lápices Siete, ocho, los acomodo Nueve, diez, una gallina ¡Ay, también! Once, doce, juego con la arena Trece, catorce, abro la cortina Quince, dieciséis, la niñera en la cocina Diecisiete, dieciocho, nos prepara Biscocho, diecinueve, vente ¡Me tomo mi leche! Después de jugar con mi perro Lávate las manos o jugar con las ranitas Lávate las manos después de una caminata Lávate las manos y antes de comer ¡Ay, qué rico! Lávate las manos Lavar las manos, muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Lavar las manos, muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Después de jugar afuera ¡Importante! Lávate las manos o jugar con tu muñeca ¡Importante! Lávate las manos después de hacer slime ¡Estira, estira! Lávate las manos después de ir al baño ¡Pu! 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 Lávate las manos Lavar las manos, muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Lavar las manos, muy bien, es divertido También con agua y jabón También con agua y jabón Muy limpio quedo yo ¡Gracias!